Una marca que pivota sobre esos ocho puntos concretos que hacen referencia a las ocho islas canarias y que engloban a esa sede del comercio y que por lo tanto lo que queríamos mostrar en esta mañana es esa imagen de unidad bajo, como decía anteriormente, ese sector productivo de nuestra tierra que está consiguiendo que al menos en algunas ratios comparativas en el ámbito nacional estemos liderando por arriba, digo porque en determinadas ocasiones y en otras ratios lideramos por abajo. Y entonces este es el momento en el que de manera sincera quiero agradecer al Viceconsejero de Industria y de Comercio, a Felipe Afonso y, cómo no, al Director General de Comercio, a David, quienes han hecho un gran trabajo desde mi punto de vista, no solo en el hecho de poder plantear una iniciativa como esta, sino también en el ímpetu por poder llevar a cabo ese desarrollo de nuestro comercio en tan solo nueve meses que llevamos trabajando de manera conjunta, que es el tiempo que llevo al frente de esta Consejería y como Vicepresidente del Gobierno, creo que el comercio en nuestra tierra está llevando a cabo acciones que permiten, pues insisto, crear economía, crear desarrollo, permitir que haya generación de empleo y que hoy tengamos las cifras más altas de toda la historia en nuestra tierra en cuanto a la creación de autónomos se refiere. En torno a 529, creo, hablo de memoria, es la cifra comparativa con el mes anterior. Insisto que esta es la cifra más alta en toda la historia de nuestra tierra y, por lo tanto, en esa apuesta que hemos llevado a cabo desde el comercio, que juega un papel fundamental, pero desde la Dirección General de Autónomos, empezamos a tener cifras, desde mi punto de vista, muy importantes e insisto en el agradecimiento a ambos por ese trabajo. Me hubiese gustado que sean ellos quienes estuviesen aquí en esta mañana, pues presentando no solo la marca, sino esa estrategia. Y decía yo antes que esta marca lo que pretende también es profundizar en los tres objetivos principales que desde la Dirección General de Comercio nos hemos marcado. El desarrollo, la dinamización y la promoción de esos lugares tradicionales de actividad comercial, como pueden ser las zonas comerciales abiertas, los comercios tradicionales, que para nosotros van a tener en esta legislatura un papel fundamental, hablo de esos mercados tradicionales que están teniendo hoy en día una relevancia importante en nuestra tierra y que queremos seguir fomentando en las ocho islas, en este caso en siete, porque en La Graciosa no contamos con ninguno de ellos. En alguna isla también estamos a punto de poder promocionar el desarrollo y la apertura de algunos, pero insisto que este es uno de los principales objetivos. El desarrollo, la dinamización y la promoción de esas zonas de actividad comercial. El segundo de los objetivos es el impulso y el desarrollo tecnológico. En definitiva, la transformación digital, que no la digitalización como tal. Y me explico. Para nosotros la transformación digital no es un momento determinado, sino es un proceso continuo. Un proceso que además tiene que estar guiado para conseguir entonces sí una digitalización efectiva de la PyME, de la empresa, en nuestra tierra, que le dé mayor productividad. Objetivo este también importante en estos momentos. La productividad en nuestra tierra. Y el tercero es potenciar la formación continua a través del comercio. Insisto, estos tres objetivos principales desde la Dirección General de Comercio para conseguir, como decíamos anteriormente, seguir potenciando una actividad que en esta tierra está teniendo, gracias también al turismo, y hay que decirlo, digo que son momentos estos importantes también para hablar y bien del turismo, estamos consiguiendo ese desarrollo de nuestro comercio. Y decía que dos objetivos o dos causas por las que nos hemos convocado en esta mañana. Primero, lo que acabo de mencionar, esta marca que tenemos en pantalla, Comercio de Canarias. Y luego, el segundo de los objetivos es la presentación, por primera vez, de los bonos consumo archipiélago. Estos bonos consumos que han tenido experiencia en algunas partes de nuestro archipiélago y que, iba a decir por desgracia, y creo que sí, porque la causa fue motivada por una desgracia que fue el incendio de la isla de Tenerife. Hace poco sacábamos, al menos desde que yo soy consejero, esa primera iniciativa, sé que con anterioridad se había hecho, en la isla de Tenerife, para los 11 municipios afectados por el incendio, sacábamos unos bonos consumo. Era objetivo nuestro, ya lo teníamos planteado incluso antes de que sucediese ese desgraciado momento en la isla de Tenerife, llevar a cabo estos bonos consumo de todo el archipiélago canario, porque entendíamos que, en el momento en el que nos encontrábamos, era fundamental, en aquel momento, y lo es ahora, el poder potenciar, con una dotación económica de 2,5 millones de euros, esta promoción del consumo en nuestra tierra. Yo que he estado en determinados momentos sentados en ese lugar, no como político, sino en el desarrollo de alguna actividad empresarial, entendía y sigo entendiendo que quizás lo más difícil es conseguir que el consumidor entre a nuestro establecimiento, conozca nuestro establecimiento. Luego será, como decimos en nuestra tierra, nuestras mañas, las que consigan que haya fidelización, que haya mayor consumo, que haya atracción hacia el servicio del producto que vendemos, y por lo tanto lo que perseguimos con estos bonos consumo es que el consumidor entre al establecimiento, conozca quizás por primera vez ese establecimiento, y además tiene una novedad, no solo el hecho de que podamos presentarlo en las ocho islas, sino que además, indistintamente del lugar en el que viva el consumidor, podrá comprar bonos para canjear en cualquiera de las islas. Es decir, un ciudadano de la isla de Gran Canaria puede consumir o puede comprar bonos hasta un total de 100 euros, son bonos de 25 euros cada uno de ellos, es decir, puede comprar cuatro por cada una de las islas y consumir en las distintas islas. Y aquí juega un papel fundamental, y quiero agradecer una vez más, no solo la presencia de las cámaras de comercio, sino la predisposición para trabajar conjuntamente con el gobierno para llevar a cabo una iniciativa como esta. ¿Serán ellos, o será a través de ellos, cómo podamos llevar a cabo esta iniciativa? Insisto, un consumidor que pueda conseguir, comprar cuatro bonos a 25 o uno, cada uno de ellos a 25 euros, su consumo se multiplica por dos, es decir, cada bono a la hora de canjearlo tiene el doble, es decir, serán 50 euros. Por lo tanto, aquel consumidor que entienda bien comprar cuatro bonos por un total de 100 euros, podrá consumir hasta el total de 200 euros. Por lo tanto, creemos que esto es fundamental para potenciar el consumo, pero sobre todo, y aquí me gustaría seguir haciendo hincapié, el hecho de promocionar, que se les conozca, que se entre al establecimiento y que el comercio nuestro, el comercio de nuestra tierra, se conozca en determinadas ocasiones por primera vez y brindar la oportunidad a todo el comercio de Canarias a que entonces, a través de esas buenas mañas que yo decía anteriormente, pues puedan fidelizar el consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!